Música Antes los únicos que podían entrar a la iglesia eran los blancos ¿Qué pasaba? Que los esclavos cuando la iglesia la cerraban era que ellos iban a escondidas a la iglesia a rendir sus cultos se ponían sacos, máscaras, se tapaban la cara para poder entrar a escondidas Las máscaras son en honor a, aquí tuvimos mucha carencia de agricultura, de pesca y ahí se le pide también al Santísimo, se le rinde homenaje a la naturaleza también para tener nosotros acceso a lo que es la agricultura y la pesca y las máscaras la gran mayoría son en homenaje a los peces o a la naturaleza Música Hoy estamos celebrando un encuentro de las dos diabladas que hay en el estado de La Guaira, Tarmas y Nayhuatá Hemos realizado antes encuentros de diablo nazantes pero a nivel nacional en esta ocasión es solamente del estado de La Guaira los diablos nazantes de Tarmas y los diablos de Nayhuatá Soy promesera y aquí está la... mi hijo nació con hidrocefalia no me le dieron... me decían que no iba a durar un año le pedí al Santísimo Sacramento, pagué 20 años arrodillada de la cruz a la iglesia en chore no lo pagué en pantalones sino en chore, eso fue algo que yo pedí con fe y aquí está mi fe mi hijo tiene ya 25 años, cuando no me daban esperanza de ni de un año Esta es la cofradía de los diablos danzantes de Tarmas que por primera vez se está encontrando con la cofradía de los diablos danzantes de Nayhuatá dos cofradías que existen en el estado de La Guaira que por primera vez se encuentran y bueno, bastante expectativas ahorita al final cuando terminemos acá con la procesión del Santísimo Música Música